Usted vuelta a los asobrosos, la realidad papá tarima, Néstor Flow, después es el boss. Usted puede buscarme en Instagram, arroba netoflow56, usted lo va a seguir, yo lo voy a seguir para atrás, de una vez. Señores, estos casos a mí me incomodan. Hay un caso de una mujer que es obligada a confesar infidelidad y a cortarse el pelo grabándola para evitar ser asesinada. Está ahí el video, vamos a ver el video y después hacemos el comentario. El motivo de este video es porque yo le fui fiel a mi esposo. ¿Qué? Le fui fiel a mi esposo, le metí un hombre en la casa cuando él no estaba. Y fui a un mandado y también estuve con otro hombre. Y yo quiero demostrarle que estoy arrepentida porque esto que yo hice para un hombre me ha matado, para él me ha podido matar y para que él no me mate. Yo estoy haciendo este video para demostrarle a él que estoy arrepentida en cuerpo y alma. Que yo me arrepiento de todo lo que yo hice. A ti te faltó comida en mi casa. A mí nunca me faltó nada, él me daba todo. Él me daba todo, yo la fallé. ¿Por qué tú no hiciste eso si yo no lo merecía? No debía hacerlo. Y si este es el costo para yo demostrarle a él que me arrepiento en cuerpo y alma, yo lo hago. Porque la vida vale más. Señores, ahí ustedes vieron el video. Eso da pena. Esa situación, no tanto el corte de los cabellos, la situación que puede crear una infidelidad. También se le fue la mano al caballero. Pero usted no tiene derecho ni a quitarle la vida a nadie, ni a maltratar a nadie, ni nada es obligado. Eso es una. ¿Qué pasa? Si usted tiene su esposa o esposo y usted siente, sospecha, porque, te voy a decir algo, no es el pobre ciego que no quiere ver, que aquel que no quiere ver. Usted siente o anda en unos comentarios, atención Pinto, anda en unos comentarios que le están pegando cuernos a usted. Usted tiene que jalar a su pareja y preguntarle, decirle, ¿tú quieres seguir conmigo? Esto que lo nota un tipo del medio que sabe vuelta, ¿tú entiendes? Estoy diciendo, entonces usted tiene que hablar, dialogar, porque usted no ha parido a nadie. Si su pareja no se quiere, no se ama, ya usted tiene que cortar eso. Pero ese abuso, como echarle, está bien que él no dice para no matar, porque usted no tiene que matar a nadie. Usted se aparta de esa persona y punto. Hay situaciones difíciles que usted no sabe qué hacer, porque a veces lo toman esa infidelidad de sorpresa. Pero usted tiene que pensar bien para hacer la cosa. Si le da golpe, tiene problema. La grabaste, tiene problema. Entonces, usted lo que tiene que hacer, si usted supo eso y ya le dijo que sí, ya no nos vamos a dejar, ya usted y yo no podemos estar juntos, porque usted ha estado con otra persona. Eso es lo que tienen que hacer. Más nada, usted no puede hacer esa humillación a una mujer. También la mujer es mala en esa situación, en ese caso, porque le fue infiel, porque usted tiene que dejar su marido. Si usted no le gusta, no lo quiere. Pero hay muchas personas que no entienden eso. Y eso puede traer, porque las burlas no son buenas. Las burlas pueden traer problemas. Serios, serios, serios. Problemas serios. ¿Eh? Y eso está muy mal, cortarse los cabellos, eso aplica mucha tristeza. Aparte de todo, de la infielidad, eso la mujer, la familia, los hijos, que vean eso. También ella, ella fue creadora de ese momento. Pero, Dios es el único que va a pasar, ¿cómo se dice? Pasar factura. Si usted presiente que le están pegando cuernos, usted de una vez tiene que avivarse, claro. Pero, también, como usted, como usted, señorita, está bien, usted puede hacerlo por ahí, pero meterle un hombre a su casa, un hombre a otro hombre, si lo había encontrado, hay que había pasado, un problema. Pero, hay que ver qué presión tenía ella ahí para confesar eso. Haz, no, que tú estés trabajando aquí, ¿eh? De camarógrafo, y men. Y que llegue a su casa, y que llegue a su casa y encuentre un hombre tirado allá, arropado, viendo, ¿eh? Viendo los osos brosos, ¿eh? Como va a estar ahí, más. O, escuchame, ¡eh! ¿Eh? Y dame, ¡eh! ¡Eh! No, yo te digo que Papi Juan es un tipo, ¿eh? Viendo los osos brosos, y escuchando el quililín. ¿Eh? ¿Tú entienden? ¿Qué reacción va a hacer el men? Eso es que pensar, uno se ríe. ¿Tú entienden? Porque son cosas o cosas. ¿Eh? ¿Tú entienden? No estoy mundo que dé el aguacate. No, no estoy mundo de que, cómete ese aguacate, que no te la coma vacía, toma el aguacate. No estoy mundo que no dé el aguacate. Ah, Dios. Cualquiera se pone loco. Cualquiera se pone loco. Usted dice, pero debe manejarse. Si usted no siente nada por una mujer, o siente algo por otra persona, aunque a usted le duele ese chingo, porque a veces la costumbre es más fuerte que la mujer. Usted habla, mira, ya no podemos estar juntos, ya esto. Ay, y se está tranquila también. Usted puede quedarse soltera y picando por ahí. Tranquilo, igual que un hombre, tranquilo, sabe hacer su cosa. ¿Verdad? Pero no crea una situación que el hombre vuelva. Un hombre sin comer, sin un peso arriba. Espérate, no, espérese de noche. Oye. No, no, que usted llegue a un conchero, dime tú, con un abrigo y un jaquecito, desde las siete y media, una uña enterrada, de pasar los cambios. Y que usted abre esa puerta y encuentre a ese hombre acostado en la cama, viendo a esos sobrosos y escuchando el quililín. ¿Eh? Que usted, no se comen los hieros, se comen la casa entera, porque ese es el problema. ¿No entiendes? Pero también, oye, no, no, también, hay hombres abusadores también que se meten a casa ajena, arropándose con la sábana ajena. ¿Eh? Cuando viene ahí, se pone en la media también, porque es así. ¿Eh? Entonces, tú vuelto loco, la presión, el diablo no duerme, el señor reprenda, ahí, ¿tú entiendes? Ahí viene, ahí viene, allá en el hombre acostado, el hamper le queda chiquito para entrar. ¿Tú entiendes? Entonces, debemos, fuera de coro ya, debemos, tomar conciencia, saber hacer la cosa, para que eviten un feminicidio. ¿Qué es lo buena? Neto, bendiciones a Dios para ti. Julio César, deme su opinión, usted que es un hombre serio de su casa. Mira, Neto, Dígame. El teléfono estaba mal desconectado de que tú empezaste. No, yo estoy diciendo Villalona. Yo estoy en Villalona, culpable. la gente está llamando, yo quiero tu número de teléfono, que tú me digas, porque yo te voy a mandar algo por WhatsApp, para que tú veas. Ay. En primer lugar, soy un hombre casado, tengo 25 años. Felizmente casado, felizmente. 25 años. 25 años, felizmente. Pero oye bien, tan abusadora es la mujer, que mete a un hombre en la casa, como también nosotros los hombres, abusadores que vamos a la casa, también, oye bien, porque el hombre tiene que respetarse. Tanto como la mujer, esa persona, que está cogiendo esa tijera, que está cogiendo esa tijera, mochándose los cabellos, eso es hipocresía que ella lo hace, porque ella sabe lo malo que está haciendo. Para Dios no hay cosas malas, ni cosas buenas. ¿Qué pasa? Ella tiene que saberse manejar. Claro. Porque si ella es responsable de lo que hace, meter un hombre a la casa, en primer lugar, y el hombre meterse a la casa, es un partido particular. Pero esa muchacha hay que meterla psicológicamente, darle terapia, porque tampoco, ella no está mal. Ella está mal, ¿por qué? Porque es una sinvergüenza, porque está haciendo cosas individuos, y está en el otro juicio. Tú sabes cómo, bendiciones de Dios para ti, y cuéntate mucho. Gracias, gracias, gracias por la llamada de esta, el carismático, fiel televidente, hay que darle un premio un día de esto, vea Pinto, un reconocimiento a Julio César, que siempre ha estado activo ahí. Haga, hoy le gusta que Julio César llame, ahí se lo disfruta. No, no, estos tíos están llamando ahora, haciendo llamadas, pues uno me llegó, ese llegó como medio raro, cuando me escuchó el tema. El tema de la mañana, amén.